Partieron desde muy temprano este miércoles desde Pérez Celedón y con el objetivo de colaborar con la búsqueda de la menor de nueve meses desaparecida desde el fin de semana en la zona de Cartago. Ellos son parte de la Brigada de Rescate Open, que sin pensarlo dos veces se unieron a la búsqueda junto con Arisa, una perrita especializada y que semanas atrás fue protagonista en la ubicación de un extranjero desaparecido en un río en San Gerardo de Rivas. Jorge Navarro, con el coronel y el sargento de la Brigada Open, acá estamos en el lugar trabajando, buscando, ayudando a lo que es el OIJ a buscar el cuerpito de la niña en este caso, ¿verdad? Desconocemos si se encuentra con vida o no, pero es uno de los sitios que se valora, ¿verdad? Entonces, le damos la palabra aquí al coronel. Bueno, toda la mañana hemos estado trabajando en un terreno muy, muy, muy difícil, de un terreno que, bueno, nos ha tocado bailar con la mamá fea, como dicen. Hemos estado demasiado, demasiado cansados, un terreno no accesible para ninguna persona, ¿verdad? Porque como está este terreno de mar, entonces aquí estamos. Sí, sí, hemos estado haciendo, realizando trabajo con K9, ¿verdad? Estar K9, es una unidad que nos apoya desde Pérez de León. Hemos estado haciendo también trabajo de rastreo y, bueno, por el momento no se ha podido localizar la menor. Un aplauso para este grupo de generaleños, que colaboran en un caso que tiene en vilo al país. ¡Gracias!